El tema que nos toca es ¿por qué memorizamos mal? ¿Dónde está el error? ¿Por qué llegamos a la mesa de examen temblando que no podemos recordar? ¿Por qué no podemos recordar? Vamos a hacer con esta cara que está acá, esta cabeza, vamos a hacer el primer punto. Si escuchamos, yo escucho, nada más, no acá, escucho. Al cabo de 24 horas solo hemos retenido un 5%. O sea, nos pasamos escuchando dos horas una conferencia, hemos entendido un 5%. Nos acordamos un 5%. ¿Se entiende? Puede cambiar, vos cambias el porcentaje, depende de la capacidad, de cómo te sientas en ese momento, pero un 5%. O sea, vos te imaginas una clase que el profesor habla y no escriba en el pizarrón, que solamente habla y se pasa de una, caminando de una punta a la otra de un aula, esas aulas grandes, y te queda el 5%. Yo dije solamente escuchando. Vamos a la segunda parte. Lo que leemos, lo que leemos, solamente un 10%, un 10% nada más. Lo que leemos, solamente un 10%. O sea, aumenta un 5% de lo que leemos. Vamos a agregarle cosas. Si a lo que leemos, le sumamos un gráfico, lo que estamos haciendo, un gráfico, llegamos a un 20% de recordar lo que estamos leyendo. Muy bien. Ahora viene algo más. Si lo vemos y lo escuchamos, un 30%. Es como una película. Vos ves una película, te acordás escenas muy puntuales. ¿Por qué? Porque lo estás viendo y lo estás escuchando. Es importante que el profesor tenga que tener... Hola, si te está gustando este video, puedes darme un like, suscribirte y presionar la campanita para no perderte ningún video. Basta de actor. Porque hay profesores que teatralizan las cosas. Entonces, ¿qué era mucho? ¿Está acordado cuando se subió arriba de la silla, arriba de la mesa, cuando puso una música? Yo recuerdo, en una clase de inglés, en la secundaria, la profesora trajo una música de los Beatles. Y evidentemente no me olvido más de esa escena, de todo, porque fue algo muy distinto. Que una profesora venga con un aparato para pasar música y encima, que era de los Beatles, y aparte se tomó el laburo de escribir toda la letra en el pizarrón. Era genial eso. Me quedó grabado. Hay cosas que a vos te quedaron grabadas en la secundaria. ¿Por qué? Porque fueron escenas que te impactaron emocionalmente. O sea, te tocó la fibra de las emociones. El sistema límbico, a vos... No, hay cosas que no te lo podés olvidar nunca. Entonces, si vos lo ves y lo escuchás, un 30%. Muy bien, hasta acá vamos bien. ¿Cómo sigue esta historia? Si vos discutís con otro lo que viste, che, mirá, ¿te parece a vos eso? ¿Te parece a vos que lo que dijo el profesor está de acuerdo con las normas contables o profesionales? ¿O con el sistema que estamos hablando? Bueno, si discutimos con otros, subimos a un 50%. Cualquier tema que toques, si vos lo empezás a discutir y a generar ideas, como hago yo en los cursos, que digo, vamos a generar ideas, pero tenés que tener a alguien que sea muy fanático, como vos, que quiera discutir el tema. Generalmente, cuando estudiábamos nosotros, en la carrera de contador, había temas que lo discutíamos. Discutíamos, che, le decíamos, ¿qué es una previsión para ingobrable? Y alguien decía, mirá, es un hecho contingente, pero ¿por qué hay que contabilizarla? ¿Por qué hay que contabilizar una pérdida que todavía no se produjo? Porque la contabilidad tiene eso. La contabilidad registra hechos ciertos y hechos razonablemente posibles. Y todo va en la contabilidad. Tenés hechos ciertos, razonablemente posibles, y hechos remotos. El remoto no se contabiliza. Y ahí viene la discusión. Entonces, en la discusión, mire, che, ¿qué es un hecho razonablemente posible? Que un cliente que yo le vendí no te pague. Es pérdida para la contabilidad. ¿Cómo contador es pérdida para la contabilidad? Sí, es un hecho razonablemente posible que a vos, de todas las mercaderías que vendiste, te puedan devolver un 10% porque tiene el problema de efecto. Por eso hay que hacer previsión para garantías. Así se discute el tema. Un 50%. Ahora, si yo hago un cuadro sin óptico, hago un mapa mental, una red conceptual, ya lo saco del texto y lo llevo a la red conceptual. Hola, si te está gustando este video, puedes darme un like, suscribirte y presionar la campanita para no perderte ningún video. Y aplico el sistema de memoria del método de la cadena que está en mi curso, que a mí me dio resultado. ¿Por qué? Y bueno, porque yo hago imágenes. Imágenes tras imágenes. Entonces, mientras yo estoy hablando a ustedes, yo hago la imagen, se me mezclan imágenes, cosas que he visto, método de la cadena y está el método del enganche. Son métodos que están en el curso mío de memoria y es universal. No es mío. Está en todos lados del mundo eso. Entonces, si vos llegás al 80%, por eso cuando estuve en la facultad, yo di que 32 exámenes orales y, ¿sabes que te lo digo con el corazón, no fallé ninguno? Porque tenía tan bien marcados las imágenes de toda la parte de derecho, la parte contable, que era prácticamente imposible que me vaya mal, porque sitiaba el tema. Y esto es fundamental. Ahora, si lo enseñamos a otras personas, alcanzamos el 90 al 95. Por eso en un grupo tiene que haber alguien que no sepa tanto para que vos podés explicarle al otro. Che, mira, ¿no entendés esto? Yo te lo explico. Y explicándolo llegás al 95%. Esto está en el curso mío de memoria y técnicas de estudio. Escuchalo otra vez, escuchalo, porque hay mucho para ver, pero creo que el tema central está en esto. Cuadro sinótico, mapa mental, record conceptual y el método de la cadena y método del enganche. Y ponerte, lamentablemente, tenés que hacer un hábito, una rutina. Me ves a mí todos los días grabando un video. Me ves. Y bueno, me ves porque tengo un hábito. Parecería que falta algo si no pongo algo creativo en el blackboard. Muy bien. Ahí están los podcast míos, los cinco podcast de marketing o cómo ser un emprendedor exitoso. Están todos allí. Asesoría personalizada, el combo especial, profesión no lingüística, está el de oratoria y hay dos, hay cinco, seis, siete más. Toda el área contable y toda el área de costos. Por supuesto, auditoría. Auditoría no me meto mucho porque auditoría es un tema de un nivel alto. Yo grabé auditoría full que está todo ahí. Y bueno, pero como si me sale una resolución nueva, tenés que ir adaptando el curso. Te deseo lo mejor, que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.